Diga que te diga cosas al oído, para que te encuentres si no estás conmigo Despacito, quiero dar todo eso despacito, que no hay las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo una descripción Yo quiero enrolar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca, tu lugar es favorito No me sobrepasar tus zonas de peligro Y hacer de tu boca, tu grito de mi corazón, que no hay las paredes de tu peligro Si te pido un beso, venganme lo que te sé que estás pensando Yo estoy muy contenta, pero no te estás gritando Sabes que tu corazón conmigo te hace ganas Sabes que esa beba está buscando de mi mano Vé, prepáte mi perro, papá Que todo me va a ver como te sabes que yo te quiero dar todo ahora Porque a veces no tengo que ser, yo me quiero dar el viaje Y esa beba ya me voy a salvar, que no sigas conmigo Sabes, 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 sabéis Yo te amo pegando un poquito a poquito Pero tú me besas con esa derecha Que de magia se acondes mi pared Pasito, pasito, sabes, sabes, sabéis Yo te amo pegando un poquito a poquito Y esa belleza es un ropa y cabeza Pero vamos a entrar aquí, tengo la pieza Y despacito i'm out here with john and sergio and we are outside of cochabamba bolivia we're about to go up and do tunare peak sixteen thousand five hundred feet you can see how beautiful this place is up here it's really incredible uh we're starting at thirteen thousand eight hundred higher than anywhere in utah it's so cool so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La realidad es que Tunari es alrededor de seis metros altos y no es el más alto en la región, así que no importa, pero estamos contentos de estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!